—¿O harán contigo si te encuentran? —piensa. Ha perdido y no tiene a dónde ir, pero sigue avanzando a trompicones por la selva, lejos de los disparos, tratando de encontrar refugio. —Chuy despierta. Algo se acerca. Se adentra en su cueva. Enciende la linterna y lo ve. Forty. Está sangrando. Tiene una herida en la barriga. Es un agujero de salida. Forty ha recibido un disparo en la espalda y la bala ha salido por delante. Ahora tiene un enorme agujero que ni siquiera logra taparse con esas manos tan grandes. Forty lo reconoce. —Eres tú, gracias a Dios, ayúdame. Farfulla. —Chuy lo mira a la cara. No ve una mueca de dolor, sino un rostro que se ríe de él. Que se ríe de él aunque siente dolor. Que se ríe mientras la gente grita. —¡Ayúdame! —le suplica Forty. —Chuy coge el cuchillo, lo clava en la herida de Forty y lo hunde hasta el estómago y el pecho, tal como le enseñaron. Forty grita. —Nenaza. Dice Chuy. Forty gime de agonía. —Chuy extrae el cuchillo y practica una incisión horizontal cerca del cuero cabelludo de Forty. Entonces agarra la piel y se la arranca. Forty sigue chillando. Esa cara ya no perseguirá nunca más a Chuy. Chuy vuelve a coger su pelota de fútbol. Su misión ha terminado. Casi. Saca un pequeño kit de costura del bolsillo. Keller corre hacia la iglesia. Cuenta hasta tres y se echa al suelo. Mira. Dispara hacia adelante. Se levanta y corre contando hasta dos. Altera el ritmo para que los cuatro guardias caibiles que disparan desde las puertas y las ventanas de la iglesia no puedan predecir sus movimientos. Oye el helicóptero aproximándose. Los heridos ya han partido. Tardarán al menos treinta minutos en volver a por ellos. Downey debe de haber enviado a un médico con ellos y a siete hombres más. Quedan diez. Downey ha reconfigurado a sus efectivos. Cuatro. Protegen la línea desde el campamento Zeta. Otros cuatro se encargan de la aldea y de los Zetas que regresan del ataque contra el campamento sinaloense. Ruiz y él van a por Ochoa. Ruiz se tumba en el suelo cinco metros a su derecha. Ochoa está en la iglesia. Keller lo sabe, lo nota, porque de lo contrario los caibiles no presentarían batalla así. Pero los tienen a él y a Ruiz en el punto de mira y los matarán en cuanto se levanten. K-1, aquí D-1. Adelante. Espera mi orden. Entendido. Keller escucha las comunicaciones entre los miembros del equipo. Objetivo alcanzado. Objetivo alcanzado. Objetivo alcanzado. Objetivo alcanzado. Bien. Cuatro disparos, cuatro aciertos. Adelante. Keller se levanta y echa a correr hacia la iglesia. Llegan disparos desde la izquierda, pero sigue adelante y el equipo de cobertura abre fuego. Llega hasta la puerta de la iglesia y pasa por encima de los dos caibiles muertos de un disparo en la cabeza. Se apoya en la pared y ve a Ruiz llegar detrás de él. Keller se da la vuelta, agita la M4 y entra. La iglesia es pequeña, más bien una capilla. Junta a las ventanas yacen otros dos caibiles muertos. Algunos bancos de madera han sido arrancados y han construido una pequeña habitación con una cama y una mesita. Todo muy básico. De las paredes cuelgan lámparas de aceite que bañan la iglesia de una pálida luz dorada. Al lado de la cama hay una mujer agachada con un bebé en brazos. Mira a Keller, atemorizada. Nadie va a hacerte daño. Le dice, pero ella no le cree. Abraza al niño con más fuerza y espera a que haga lo que sea que tiene pensado hacer. Keller la esquiva y avanza por el pasillo central. No ve a Ochoa. Entonces atisba una delgada sombra detrás de una estatua barata de escayola, la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Eddie también la ve. Como no respeta a los santos ni tampoco a las vírgenes, abre fuego contra la estatua y los fragmentos de la Madonna y el niño salpican la pared. Ochoa echa a rodar y dispara. Keller siente un impacto en el chaleco antibalas, como si le hubieran golpeado con un bate de béisbol. Se arrodilla detrás del banco de madera. Apunta con su M4A Ochoa, que repta por la base del altar, y dispara. Las balas le alcanzan en los pies, las piernas y las rodillas. La ráfaga de Eddie le da en el estómago. Ochoa yace delante del altar, agarrando su 45 con una mano y el estómago con la otra, tratando de impedir que se le salgan las tripas. Tiene los ojos medio abiertos, sus piernas se retuercen, y su rostro, antes atractivo, se contrae en una mueca de agonía. Keller sabe que una bala le ha atravesado la columna vertebral. Entonces Keller ve a Eddie mirando a su alrededor. Está observando una lata de parafina utilizada para encender las lámparas. Debería impedírselo, pero piensa en los cuerpos mutilados de Erika y Marisol, y decide dejarlo actuar. Keller se da la vuelta y tiende la mano a la mujer. Ella la acepta, la ayuda a levantarse, la rodea con el brazo y la saca a ella y al niño del santuario. Los tiroteos afuera han amainado. Cuando los Zetas vieron que Ochoa era capturado, empezaron a replegarse a su campamento. Eddie coge la lata y vierte la parafina sobre Ochoa. Este lo mira con unos ojos abiertos como platos, desesperado. —¿Crees que ahora duele? —pregunta Eddie. —Pues esto no es nada. Le arroja la cerilla encima. Keller sale de la iglesia. Pero oye los estremecedores chillidos de Ochoa, como una ráfaga de viento entre las piedras. Sale el sol, rojo como la sangre, el fuego y la verdad. Adán lo considera bueno y malo. Bueno porque puede ver, malo porque puede ser visto. Cobijándose en la jungla como si fuera un animal, no sabe si la presa agradece que amanezca. Está cansado y dolorido. Tiene quemaduras en la piel, palpitaciones en la cabeza y cortes y rasgueños en los brazos por culpa de las ramas y los pies destrozados en carne viva. Ha caminado en círculos, esquivando a los Zetas, tratando de discernir lo sucedido en la aldea, si sus hombres han ganado o perdido, si Keller ha triunfado o fracasado. El tiroteo se ha disuelto en ráfagas esporádicas, aunque han pasado camiones por el estrecho camino de tierra. Ha oído hombres corriendo por los senderos, pero tenía miedo de levantar la cabeza y gritar. Lo irónico es que espera ver a Keller. Su perseguidor se ha convertido en su salvador. Adán avanza tambaleándose, perdido. Eddie sale de la iglesia. Estaba encendiendo una vela. —Nos vamos —dice Keller. —Voy a buscar a Forty. No tenemos tiempo para eso. Les peta Keller. Tú a lo mejor no. Pasa junto a Keller y sigue caminando. —Te advertí que si escapabas te metería dos balazos en la espalda —grita Keller. —¡Pues hazlo! —Eddy continúa su avance. Keller no dispara. Porque Eddie el loco tiene razón. Uno debe terminar lo que empieza. Keller lo sigue por la jungla. Eddie ve unas piernas asomando en una grieta en el suelo. Al acercarse ve el cuerpo de Forty. O lo que queda de él, el tronco. Falta la cabeza. Lo cual es extraño. —Da igual —piensa Eddie. He completado la lista. Segura. Forty. Ochoa. Descanse en paz, chacho. Entonces oye algo y se apoya el rifle en el hombro. Viene de más adelante, en la jungla, a unos diez o quince metros. Es un ruido sordo y rítmico. Apuntando con el rifle, Eddie camina entre los arbustos. Y al llegar a una especie de pista de piedra, ve de dónde proviene el sonido. Un niño delgaducho está chutando una pelota de fútbol contra una pared. ¡Eh! El niño se da la vuelta. Eddie lo reconoce y sonríe. Chuy lo mira un segundo. Se da la vuelta y vuelve a chutar la pelota. Eddie observa más atentamente. Se dobla y vomita. La cara de Forty ha sido cuidadosamente cosida al balón. Tiene la boca abierta, esbozando una sonrisa. Eddie ha visto cosas raras, pero esto se lleva la palma. Chuy atrapa el rebote. Da unos toques con el empeine. Se gira y chuta la pelota en dirección a Eddie, que se aparta y la deja rodar entre los arbustos. —¿Te acuerdas de mí? —pregunta Eddie. El niño se limita a mirarlo fijamente. Como si no hubiéramos matado a varias docenas de personas juntos. Piensa Eddie, como si no hubiera ocurrido o no importara. —¿Qué me dices? ¿Volvemos a casa, Pocho? ¿Volvemos al 867? —pregunta. Chuy lo medita unos instantes y asiente. Pasa junto a Eddie y coge el balón. —No, ¿por qué no lo dejas ahí? —dice Eddie. Chuy se encoge de hombros y suelta la pelota justo cuando Keller llega al claro. Keller observa la pelota con la cara de fórtico sida. Luego mira a Ruiz y al adolescente que está a su lado. —¿Quién es este? —pregunta Keller. —Chuy —responde Eddie. —Jesús el niño. —Es el que mató y destripó a Erika. Es un niño esquelético, pese al uniforme. Tiene la cara usada y los hombros caídos, y le asoma un bigote incipiente. Es tan letal como un cachorro de perro callejero. Pero mató a Erika y la troceó como si fuera un pollo. Le clavó la irónica tarjeta de visita y se fue. Keller le apunta a la cabeza con la M4. Chuy ni se inmuta. Lo mira fijamente, sin importarle nada. Catatónico. Loco. —No vas a hacerlo —dice Ruiz. Nosotros no hacemos esas cosas, mujeres y niños. No es un niño —piensa Keller. No es un niño. Es un monstruo. El muchacho lo mira con sus ojos inexpresivos, y Keller sabe lo que han visto. Baja el arma. —Llévatelo de aquí —dice Keller. ¿Y tú? Tengo que encontrar a Barrera —responde. Tengo que llevarlo a casa. Los cojones. Sin él todo esto no tiene sentido. Sin él solo habrá más caos y asesinatos. Si sigue vivo, tengo que encontrarlo. Tú mismo. Eri se encoge de hombros y se lleva al muchacho. Keller entra en el campamento sinaloense. Está desierto, a excepción de los muertos. Los supervivientes deben de haber escapado. Habrán montado en sus vehículos e intentado salir de allí. Se pregunta si Adán está con ellos. ¿Un Barrera triunfante? ¿El antiguo y futuro rey? ¿O está muerto, víctima de su propia traición? —Subestimó a Ochoa. No creía que fuera tan astuto como él. Pero Adán es así. Siempre se ha creído más listo que nadie. Y puede que tenga razón. Keller ve el contenedor de mercancías que albergaba a los invitados, abre la puerta de una patada y entra. Es una tumba ennegrecida y busca el cadáver calcinado de Adán, pero no lo encuentra. —Oye a Downey por el auricular. —K-1, aquí D-1. Nos vamos. ¿Cuál es tu localización? Keller no responde. Al salir del contenedor, oye las hélices del helicóptero aproximándose. —Bien. —K-1, repito. ¿Cuál es tu localización? Está saliendo el sol y nota el calor en el rostro. —K-1, no te esperaremos. Repito, no te esperaremos. —De acuerdo. Silencio. —K-1, ¿qué? —Yo no voy. Keller se adentra en la jungla. Adán llega aún claro. Es una terraza de piedra con ruinas alrededor. Los restos de unas columnas talladas, los vestigios de lo que debía de ser un altar para sacrificios. Ahora lo ha invadido la vegetación y sus estatuas y lápidas han sido saqueadas, pero es un buen lugar para descansar. Así que se estira en el suelo. Más bien, se desploma. Está más que agotado, más que desesperanzado. Y cae encima de la piedra, todavía fría a primera hora de la mañana. Apoya la cabeza sobre los brazos y cierra los ojos. Oye un susurro y al abrir los ojos ve un pequeño lagarto correteando por la piedra. Entonces el lagarto se detiene. Se miran fijamente unos segundos y se va. Adán tiene sed. Más de la que pensó que tendría nunca. Tiene la sensación de que morirá de sed en esta selva tropical. No sabe a dónde ir, ni cómo llegar, ni qué encontrará cuando llegue. De todos modos, no tiene fuerzas. Y por primera vez, quizá en toda su vida, no sabe qué hacer. Y rompe a llorar. El calor se eleva igual que el sol. Por la mañana refresca en la selva, pero dura tan poco como un amor de verano. Y Keller se siente enervado mientras avanza entre los densos matorrales, agotado como nunca antes, dirigiéndose al final de... ¿Qué? ¿Su misión sagrada? ¿Esta venganza impía? Hiciste las paces con el diablo. Piensa. Ahora vive con ello. Si merece la pena vivir con ello. Sabiendo cuál es su precio. Lo que te ha costado a ti. Lo que les ha costado a otros. Luis Aguilar. Erika Valles. Pablo Mora. Jimena Abarca. Marisol. Miles y miles de personas. Los sin nombre y sin rostro de Mora. Los culpables y los inocentes. Y los que están en medio. Donde vivimos la mayoría de nosotros y morimos en nuestra escala de grises. Ocho mil vidas y lo único que hemos hecho es coronar a un nuevo rey. Y el nuevo rey es el antiguo rey. Un mundo sin fin. Amén. Keller no sabe realmente a dónde va. Solo sabe que si Adán ha huido, se habrá alejado de los combates. Habrá buscado un escondite. Y este es un buen escondite. Podría desaparecer aquí, bajo esta techumbre verde, totalmente oculto en este lugar que otrora fue el lugar de pueblos y dioses ancestrales que también desaparecieron. Entonces la jungla volvió. La jungla siempre vuelve. Por más que latales, la jungla siempre vuelve. Nota la presencia de Adán, su extremidad amputada, la parte fantasma de sí mismo. Siempre hay. Siempre al acecho. La jungla que espera reclamarse a sí misma. Por el calor que hace, Keller sabe que está saliendo el sol, pero no ve el cielo. La jungla es demasiado densa y demasiado oscura. Adán oye las pisadas en el bosque. Siente la punzada de terror de la presa. Un puma, un jaguar, un enemigo humano que viene a matarlo. Abre los ojos y ve a Keller. Keller mira a Adán, que está tumbado sobre la piedra. Tiene la cara ennegrecida por el hollín, su cuerpo desnudo, rasguñado, ensangrentado y quemado. La piel manchada de tierra, con ampollas abiertas, en carne viva. Pequeño y patético, parpadea. Entonces dice con un hilo de voz. Has venido a buscarme. Keller asiente. Adán se echa a llorar. Se le forman burbujas en la nariz. Se incorpora con dificultad y pregunta a Keller si tiene agua. Este coge la pequeña cantimplora que lleva colgada del cinturón y se la atiende a Adán, que desenrosca el tapón y da largos tragos con ansiedad. El agua parece revivirlo y pregunta. Y ocho. Muerto. Responde Keller. Forti también. Los labios agrietados de Adán dibujan una leve sonrisa. Killer Keller. Tengo que llevarte a casa. Keller le ofrece el brazo. Adán se agarra y lo ayuda a levantarse. Gracias. Dice Adán, intentando ganar equilibrio. Quiero que sepas que dejo el narcotráfico. Se acabó. Quiero vivir mi vida con mi familia. Us lava mea biniquitate mea. Eta pecatomeo mundame. ¿Qué? Es latín. Dice Keller. Un salmo. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Apunta a Adán con la pistola. Adán parpadea incrédulo. Me diste tu palabra. Me lo juraste por tu alma. Keller le dispara dos veces en la cara. Luego suelta el arma y se adentra de nuevo en la oscuridad de la jungla. Epílogo. Ciudad Juárez. And I believe in God. And God is God. Steve Earle. God is God. Ciudad Juárez. México. 2014. Keller acaba de remover los huevos en la sartén. Lo sirve en un plato y lo deja en la mesa de la cocina delante de Chuy. Come con desenfreno, como un animal. Keller espera a que acabe y dice. Ahora vístete, tenemos que irnos. Y cepíllate los dientes. El muchacho se levanta y va a su habitación. Casi nunca habla. Vive en su mundo impenetrable, como un autista profundo. Sigue mojando la cama y llora por las noches. Se despierta gritando y Keller hace todo lo posible por calmarlo. Incluso después de dos años de terapia semanal y medicación diaria, no mejora demasiado. A Keller le sorprende que las pesadillas de Chuy a veces lo despierten de las suyas propias. Tras el ataque en Petén, Keller volvió directamente a México desde la jungla. Llegó a El Paso y anunció a Tim Taylor que esta vez se había acabado. Taylor no puso objeciones. ¿Qué pasó con Barrera? Preguntó enojado. Keller se encogió de hombros. Supongo que no sobrevivió. Luego Keller se fue y nunca miró atrás. Viajó a Juárez el mismo día e hizo una oferta a Ana por su pequeña casa. Ella estaba viviendo con Marisol en Valverde, ya que había dejado su puesto en el periódico para trabajar en la clínica. Lo describía como una penitencia, pero nunca dijo por qué y Keller no preguntó. Eddie Ruiz apareció dos días después con Chuy detrás como un cachorro extraviado. No sé qué hacer con él. Entrégalo, dijo Keller. Lo matarán, respondió Eddie. Chuy pasó junto a ellos y se acurrucó en el sofá. Desde entonces ha pasado casi todo el tiempo ahí. A la policía no le importaba, aunque lo supiera. Chuy todavía no había cumplido dieciocho y siendo menor, en México sólo podía estar tres años en la cárcel. Nadie quería tomarse la molestia de juzgarlo. Nadie quería que se lo recordaran. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Keller a Eddie. Ir al otro lado y entregarme, dijo Eddie. En cuatro años estaré fuera. Parece un buen plan. ¿Y tú? Yo no tengo planes, respondió Keller. Vivir, supongo. Tiene un poco de dinero ahorrado y pensión. No es mucho, pero suficiente. Y tampoco necesita gran cosa. Se planteó la posibilidad de regresar a Estados Unidos, pero por alguna razón quería quedarse en México, en Juárez, ayudar en la recuperación de una ciudad en ruinas, aunque sólo fuera comprando comida allí. Estando allí. La historia de Chuy trascendió poco a poco. Era espantosa. Marisol dijo que probablemente nunca llegaría a recuperarse de los traumas que había experimentado, que a lo máximo que podía aspirar era una especie de funcionalidad básica a una existencia en la penumbra. Buscó a los mejores terapeutas, pero a lo sumo pueden evitar que suponga un peligro para sí mismo o para los demás. Ahora tiene casi veinte años, pero se comporta como uno de once, porque tal como explicó Marisol, los traumas atajaron su crecimiento justo cuando empezaba. Yo cuidaré de él, dijo Keller, porque necesita hacerlo. Llámalo penitencia, llámalo expiación o llámalo como quieras. Él sólo sabe que necesita hacerlo, que sólo puede encontrar la redención ayudando a ese chico a encontrar la suya, mostrando amor a lo que odia, sabiendo que al final del día o al final del mundo no hay almas separadas. —Iremos al cielo o al infierno, pero iremos juntos. Será una labor a tiempo completo —dijo Marisol. Su salud es frágil, su cogera más pronunciada, y cada vez necesita más el bastón. En la clínica hay mucho trabajo. Muchos de sus pacientes ahora son sinaloenses, gente pobre que no recibiría atención médica de no ser por ella. Ella y Keller se ven de vez en cuando en algún que otro acto social, en una librería o una cafetería, y hablan como viejos amigos. A veces sienten la tentación de volver atrás, de intentar encontrar lo que perdieron, pero saben que algunas cosas, una vez destruidas, no pueden reconstruirse. Una pérdida es una pérdida. Chuy sale de la habitación y ambos se acercan a la esquina para coger una rutera en dirección al centro. La ciudad está volviendo. No del todo, ni por asomo. Pero las tiendas han abierto sus puertas. Vuelve a haber gente en las casas y ya no hay cadáveres en las aceras. Ahora esta es la ciudad de Keller, y seguirá siéndolo. Dos ruinas esperanzadas habitándose mutuamente. La guerra contra la droga continúa con su inconsistencia. En México, en Estados Unidos, en Europa y en Afganistán. La droga sigue saliendo de México rumbo al sudoeste de Estados Unidos. Ahora es un producto más abundante que el agua. A la máquina le faltan algunos de sus engranajes más monstruosos, pero las ruedas siguen girando. Banca, sector inmobiliario, política, armamento, muros, vallas, policías, tribunales y prisiones. El cártel sigue adelante. Keller rara vez se acuerda de Ochoa, de Fuerti y de todo aquello. Leyó en los periódicos, como cualquier otro ciudadano de a pie, que Martínez y Bet Tapia habían sido capturados, y se pregunta cómo le irá a ella en Puente Grande. Probablemente no muy bien. La puesta en libertad de Eddie Ruiz está prevista para dentro de poco, y tendrá una nueva identidad y una vida corriente que le resultará insoportablemente mundana. Eva Barrera vive en California con sus dos hijos, y tienen mucho dinero para vivir bien. Keller ignora si Adán llegó a saber que los niños no eran suyos, que ella ha cambiado oficialmente su paternidad para ahorrarles la vergüenza de su legado. Alguien ocupará el trono, piensa Keller, no le importa a quién. La gente no dirige el cártel, es el cártel el que dirige a la gente. Los frenos del autobús chirrían, y Keller y Chuy se bajan en el centro y se dirigen a la clínica en la que el muchacho se visita de forma periódica. Una visita que poco puede hacer, salvo mantenerlo donde está. Somos todos tullidos, medita Keller, cojeando juntos en este mundo tullido. Es lo que nos debemos unos a otros. Chuy entra. Keller lo espera sentado en un banco. Las palabras del salmo vuelven a él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No hay otra cosa que hacer más que estar quieto. Agradecimientos Esta es una obra de ficción. No obstante, cualquier observador de la guerra de la droga en México reparará en que los incidentes aparecidos en este libro están inspirados en hechos reales. Habida cuenta de ello, he consultado varias obras periodísticas que me gustaría resaltar aquí. A Joan Grillo, El narco, George W. Grayson y Samuel Logan, The Executioner's Men, Annabelle Hernández, Los señores del narco, Charles Bowden, El zar de la droga, La vida y la muerte de un narcotraficante mexicano y La ciudad del crimen, George W. Grayson, México, Narco Violence and a Failed State, Blog del narco Dying for the Truth, Howard Campbell, Drug War Zone, Ed Williamie, A México, Guerra en la frontera. Malcolm Bates, El último narco. Jerry Langton, Gangland, The Rise of the Mexican Drug Cartels from El Paso to Vancouver. Robert Andrew Powell, This Love is Not for Cowards. Ricardo C. Ainsley, The Fight to Save Juárez, Life in the Heart of Mexico's Drug War. John Gibbler, Today in Mexico, Dispatches from Inside the Drug War. Y Melissa del Bosque, The Most Dangerous Place in Mexico, The Texas Observer. También he consultado artículos en The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, The San Diego Union Tribune, The Guardian y varios periódicos mexicanos, entre otros, Milenio Diario, La Prensa, El Norte, La Mañana, Primera Hora y El Universal. La era reciente de la guerra de la droga es única en el sentido de que se informa de ella en tiempo real, a menudo a través de publicaciones realizadas en Internet por los propios participantes, además de los blogs. Entre estos últimos he consultado principalmente Borderland Beat, Inside Crime y, por supuesto, Blog del Narco. Un agradecimiento especial a mi buen amigo y co-conspirador Shane Salerno y The Story Factory por su empeño en que escribiera este libro, por hacer lo posible y por ser esa persona que lleva los negocios de otra manera, que piensa globalmente y que se ocupa de veras por los escritores. Gracias a Sonny Meta por su erudición y sus pacientes correcciones y a toda la plantilla de Knoff. Edward Kastenmeier, Diana Miller, Leslie Levine, Paul Bogarts, Gabriel Brooks, María Masey, Oliver Mundey y el resto. Y, por supuesto, a mi mujer y a mi hijo por su amor, su paciencia y su apoyo.